Ya estamos de vuelta por acá por CNN Chile, 14.45 minutos. Vamos a hablar de política nacional porque tras varios días sin dar declaraciones públicas, el diputado de la DC, Ricardo Rincón, negó haber agredido a su pareja hace 15 años y confirmó su intención de repostular al Congreso. En entrevista con nuestro medio asociado La Tercera, el parlamentario dijo estar siendo víctima de una violencia intencionada con fines políticos. Además, comentó que están tratando de presentarlo como un animal y que agregó que las fotografías que se han difundido del episodio son truchas o falsas o trucadas, dijo. El parlamentario lamentó que las palabras de su presidenta del partido, Carolina Goych, quien dijo que si de ella dependiera, lo hubiese expulsado de la democracia cristiana. Según Rincón, no ha hablado con la líder de la falange porque ella no quiere y que le ha mandado, dijo, mensajes para ponerse a disposición de su campaña, pero ella no los ha contestado. Recordemos que Ricardo Rincón es diputado por las comunas de Codegua, Coinco, Contalco, Doñigüe, Quinta de Tilcoco, Rengo y Requinua.